hola gente de youtube hoy vamos a hacer un vídeo para sacar para aprender cómo salir de esta ventana del modo de descarga o modo de fu en un iphone lo que tienen que hacer primero gente es presionar sin soltar botón de bajar volumen sin soltarlo enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando se apague el iphone soltamos ambos botones sale gente aquí vuelven a aprender su iphone normalmente y su iphone encenderá tradicionalmente bueno gente de esta manera se saca del modo de descarga modo de recuperación cualquier iphone de los que ya no tienen aquí el botón de home repito de los que ya no tienen aquí el botón de home de esta manera se sale del modo de recuperación bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo